Te amo sin treguas. Yo nunca dejé de amarte. Yo también te amo. Pasaste tiempo con tu esposo, hija mía. Sí, padre, pero somos como dos abridas jugando a la canasta. ¡Hola, mi amor! ¡Hola, mi hija! ¿Cómo estáis? Esto es muy largo. ¡Qué de cosa! ¿Cuándo? Ya está. ¡Quita, mire! ¡Quita! ¡Uy! ¿Cuánto haces de su última confesión? ¡Cómo ves, padre! ¡Muy bien, Choy! Este movimiento es muy, muy bueno para el corazón. ¡Qué estilazo! ¿Tú te crees que yo soy tonto? Que ya somos muy viejos para andarnos con estos trotes. Doña Maricruz. Malota, cariño, ¿tú tienes orgasmo? Mamá, no sé qué preguntar, ¿eh? ¡adan! ¡Gracias, mamá! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¿Qué pasa?